Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow's Siege. Y hoy, en Sábado Sabadete, tenemos Día de Reaccionando. ¿A quién? A Jake Rehinser 2. Dice por aquí, los Ecomains por fin tienen un combo insano con Azami. Así que vamos a ver si este pedazo de combo insano, tengo que decir que todavía no lo he visto. Lo que sí que he visto es el buen like que vas a dar tú ahora mismo en este vídeo. Sí, sí, sí. Así vamos a hacerlo, ¿vale? De hecho, mira, bomba. Justamente así, pero en mi vídeo, ¿vale? Así que venga. Desde ya, 3, 2, 1... ¡Esta ley! A ver. Vale. Madre mía. Pues vaya, mira, el truco, ¿no? ¿En serio el truco va a ser este? Madre mía. ¿Este es el truco en serio? A ver, Carlos Valero, que es tuyo el clip. Lo siento mucho, pero... A ver, tú realmente como tal no tienes la culpa, ¿eh? ¿What? ¿Dónde se ha puesto? No pueden defusarlo. Eso sí que me parece un pedazo de truco, ¿ves? Uh, eso sí que me parece un pedazo de truco. Ahora comentaremos la jugada de Carlos Valero, de este Ecomain. ¿Hasta ahí pueden llegar? A ver, supongo que sí, ¿no? Parece que es un poco más... Bueno, algo más complicado, pero sí, sí, sí. Como tal sí que se puede llegar. Gente, el tema de los Ecomains, bla, bla, de lo que va el vídeo. Personalmente. Eso no vale para nada, es decir, te has escondido. O sea, te puedes esconder cualquier otra parte del esto sin gastar toda tu vida a tu compañero. ¿El que puede estar guay? Sí. Pero si... Claro, yo pensaba que iba a esconder como tal el Eko. Pero ahora si te escondes a ti mismo... En fin, me explico, ¿no? O sea, vale. Y además, esta es una posición en la que es muy típica que te lancen granadas. Y como ya sabéis, las Ecomains no paran granadas ni son ningún tipo de bloqueador de nada, ¿sabes? Pero lo he hecho como tal, el clip es muy bueno, ¿vale? Carlos, felicitado, compañero. Ahora, también te digo, es culpa de... Bueno, entiendo que de la persona que ha hecho el título, ¿no? Joder, no se coméis. Toma, para que vuelva. ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Defusa, defusa! ¡Qué buena! ¡Qué bien! Muy bien, amigo, muy bien, ¿eh? ¡Misos que tachones! Y, gente, es que yo soy una persona muy crítica. Muy crítica quiere decir que se fija mucho en todo y que opina, pues, en este caso, sobre tal. Igual que he dicho que, joder, qué buen truco el tema de romper la trampilla justo después de... Para plantar y tal, me parece algo muy, muy bueno. Lo otro, bueno, pues, un poco de... No way, 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 no way. ¡Oh, Smogia no podrá hacer! ¡Ah, sí que podrá, porque se lo quitaron, lo revirtieron! Toma. ¡Uh, qué buena, papá! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Guau! Impresionante, pero no lo matan de milagro, tú. De milagristus. Hola, band, ¿qué tal? ¿Lo matan o no? No, si también los otros, madre mía. Los otros están en un cumple y ese se paraba la vela. Madre mía, perdón, ya sabes otra vez el volumen. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Pongo el volumen bien. Toma, vamos, va. Pongo el volumen bien y de repente lo bajan solo. Madre mía. ¡Oh, oh, me he hebro! Vamos a subir un poquito más. Dice, venid conmigo, ¡hola victoria! Lo matan, ¿verdad? Efectivamente. Es irrónico, ¿no? ¡Count to victory! Bueno, pues se van a meterse aquí. Hace un poco... ¿Qué ha hecho? ¡Lo ha matado! A ver. A ver la repetición. ¿Dónde estaba? Ah, estaba al fondo, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bueno! Pues mírate que eso no quita mucho, ¿no? O sea, es un poco mech. ¡Eh! Un nuevo reto a matar con lagone 6. ¿Podremos? ¡Guau! Es que es solamente un tiro, tío. Se podría hacer piñote. ¡Guau! ¡Qué joder! ¡Frentic Mac! ¡Frentic Mac! ¡Echúfale! ¡Uy! La trampa de Frost. Me piensa lo mismo. ¡Hostia! La Frost. Madre mía, con todo su... ¡Hala! Hay otro más. Hay otro más. ¡Madre mía! ¡Vaya granja de patos! Lo subvencionaba España. ¡Madre mía! La trampilla abajo y se mata el solo. Lo he visto. En el momento que he escuchado cómo romper la granada... O sea, cómo romper la trampilla lo he visto, digo. Estaba aquí, estaba aquí. ¡Lo, lo, 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 lo! ¿Es buena jugada ya esta? ¿Son jugadas ya en plan de pros? ¿O son de random? ¿Cuándo? ¿What? A ver, ¿What? 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 ¿Vale? ¿Uno? No lo entiendo, gente. No lo entiendo. Alguien me puede explicar esto. Minuto 449. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿What? No lo he entendido. Mira que eso lo he dicho. Una persona súper crítica. Siempre mira ahí ambos lados y tal. Pero no, no mira... O sea, no, 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 no sé. ¡Me ha descolocado eso! O sea, es que había una persona arriba justamente en ese techo. Agachada con tal suerte que estaba en ese ángulo. ¡Actívene! ¡Qué buena! Esa es muy buena, ¿eh? ¡Qué buena! Igual van desde ventana, ¿verdad? ¡Qué fuerte! ¡Qué pena! ¡La suerte del novato! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Madre mía! ¡Ya han ganado los defensores! ¡Puede ser el troll tú este! ¡Ah, toma por saco! ¡Candy, Fondi, Wond! ¡Candy, Candy, Candy! ¡Aro! ¡Zamomba! ¡Para que vuelva! ¡Zamombaso, perro! Eso pasa muchas veces, ¿eh? Que tira para adelante la clema. ¡Upa! ¡That timing, bro! ¡Cuidado! ¡Eh, buena! Para cuando pase la caballera por esa ventana. Ahí la llevas. Ahí la llevas. ¡Para que vuelva, tonto! ¡Para que vuelva! Igualmente, la caballera se ha llevado dos bajas. La ha sido rentable. Pásale, pásale, pásale. ¡Uha! ¡Se dio salvada su vida! ¡Y aún no se enteró! ¡Hala! ¡Qué cojones! Lleva tres. Se ha cargado tres, ¿eh? ¡Amigo! Buen Bandit. ¡Opa! Ganas time. La mala suerte, ¿eh? La mala suerte del nomato. ¡No! ¿La presentaste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No sé qué hacía. La verdad. ¡Madre mía! La ha vuelto a matar el mismo tubo. Una granada que ha tirado. ¡Hala! ¡Pago el batrón! ¡Tototototototototot! ¡Muy bien, amigos! ¡Muy bien! ¡Madre mía! Tú, el William. y impresionante está ahí además se nota cuando ponéis esa musiquita Toma, toma Ace, toma, él lo lleva para que vuelva Toma, otro, otro más, venga, otro más, venga, venga, pasa que te chufo Buf, se ha hecho una Ace, mirad, eh, eh, uno versus dos Qué buena, ese es el típico wallbang, eh, gente, muy bueno O sea, me molan muchísimo los wallbang de ese rollo, tío, me molan muchísimo O sea, una kill de ese rollo me molan muchísimo, tío Como que le da mucha, no sé, le da mucho conocimiento al jugador, tío Por saber que ahí está la pared, hay una puerta y no sé qué Vale mucho, tío Qué buen game 6, amigo Uf, se me automáticos, miran debilidad Bueno, miran debilidad porque soy horrible No puedo hacerse, ¿verdad? Soy mi cristonita A mi, mi Por cierto, gente, no lo he dicho durante esto, la verdad es que se me ha olvidado por completo Pero bueno, tenéis abajo en la descripción un torneo de PC, ¿vale? Para que tengáis ahí unas posibilidades ahí guapas, pirulas, de poder competir Pues ahí está, ¿vale? Totalmente gratis participar y todo eso Además también hay un sorteo de un PC valorado en 1500 dólares Y ya acabamos ¿Qué pasa? Volando ¿Cómo volando? Van las ofertas de neva Madre mía, cómo lo encargaron Adiós, viajate Un placer en un siguiente vídeo con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo